¿Cuántos emprendimientos dando vueltas? ¿Cuántas ideas? Y uno dice, ¿y ahora cómo lo concreto? Porque la idea ya se me ocurrió, Andy. Y ahora nuestro especialista en emprendedorismo que está con nosotros nos va a contar con algunas consultas, si le parece, Andy. Dale, vamos. Vamos a verlas. A ver, mirá, estoy pensando en desarrollar un proyecto con una idea que creo que no está explotada. La única duda que tengo es que, al ser el proyecto muy novedoso, tengo que educar al mercado para que adopte el producto. ¿Será posible, Andy? Lamentablemente tengo malas noticias. Arrancamos así con este emprendedor, no nos va a escribir nada. Hoy arrancamos con malas noticias. Siempre tenemos esta ilusión de que se nos ocurrió algo totalmente novedoso, que no se le ocurrió a nadie. Y te voy a contar esta idea, pero no se la cuentes a nadie, es muy especial y lamentablemente lo más probable es que a alguien ya se le ocurrió, ya sea en la Argentina o en el exterior, pero es muy difícil que realmente a uno se le ocurra una idea que a nadie se le ocurrió, que realmente fue un acto casi milagroso. Y si aún fuera así, bueno, el desafío va a ser educar al mercado, como decía acá el emprendedor que nos preguntaba, que es educar al mercado toma mucho dinero. Si vos realmente vas a ofrecer algo que nunca fue ofrecido, que nadie conoce, vas a tener que hacer un esfuerzo comercial para hacerlo conocido, que hasta puede hacer que aunque sea una idea novedosa, no sea buen negocio. Por lo tanto, la recomendación es ir a muchos concursos que ahora están pululando por todas las universidades privadas y públicas, concursos de planes de negocios. Vos te presentás con tu plan de negocios y competís contra otros que presentan sus propias ideas y tenés un jurado. Y normalmente el que gana recibe un monto inicial de capital para poder, bueno, para poder empezar con esa idea. Con lo cual, la mejor manera de ver si estás realmente con una idea original o no es presentarte en un concurso de planes de negocio, contar tu idea y ver si ese jurado te dice realmente esta idea no se le ocurrió a nadie y es especial o por ahí ya se le ocurrieron a otros y por alguna razón no se hizo. ¿Cómo será exclusiva la idea que nos cuentas? Por las dudas que se las robemos. Exacto, siempre está este miedo de que si cuento la idea la van a robar, pero bueno. Bueno, vamos a seguir asistiendo acá a los emprendedores con Andy Freire. Dale, gracias a vos. Nuestra dirección de Twitter, arroba Baires Directo, lo sabés. Y ellos también tienen cosas para escribir a esta hora. A las 9 de la mañana, 51 minutos. Mirá. Arrancamos con quién, a ver.